Las emergencias en carreteras y calles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se han vuelto una constante y muchas terminan con lesionados graves o víctimas fatales, aunque la realidad es que estos incidentes se pueden prevenir, señaló el coordinador de socorro de la Cruz Roja en la zona, David Cebadúa Escalante. No manejar cansado, no manejar bajo flujo de bebidas alcohólicas y punto más importante, respetar los límites de velocidad, verificar que nuestro vehículo esté en óptimas condiciones para poder salir a carretera y también preparar nuestro vehículo para carretera y pues trazar nuestras rutas, sabemos que ya hay muchas herramientas digitales con la cual me permite trazar una ruta y tener un conocimiento muy exacto de mi destino. Recordó que estas medidas no solo pueden salvar a quienes van a bordo de ese vehículo, sino de los demás. Por temas de seguridad de los que van viajando y de las personas que van alrededor, porque a veces, bueno, un accidente luego nada más se ve involucrado un vehículo, se ven dos, tres, cuatro vehículos y lamentablemente son tres, cuatro familias las que van involucradas en ese accidente, ¿no? Entonces tenerlo muy en cuenta, límites de velocidad, hacer el caso a los señalamientos viales. David Cebadúa dijo que es vital atender los señalamientos viales y tener una idea clara del destino al que se quiere ir. Todo esto contribuye a evitar una tragedia. Abraham Nazar, RTV, más noticias.